Esta chulisimo, lo hago que no se cuando van a venir Hay que decir cuando van a venir Ah, este es el del tío Ese es el de él Ah, ya, ya, ya Enseguida que tenemos a la venta, sabemos que es historial Enseguida ¿Dónde estoy? ¿Tú sabías que la luz del Kidd es de los de Galáctica? De los Zylons Ah, sí Se basa en eso, sí Porque también era de Elena Larson también, así que Mmm Y una pasta que se ha gastado Sí, que eso son cuatro nomás Sí, nosotros ya había más todavía Ah, sí ¿Te hago con un fotito, o? No, sí, ya lo tengo Mmm Bueno, cogemela ¿Qué está grabando ahora? Si, luego le voy a dar un vídeo ahí A ver Sí, sí, sí ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tú, tú, tú sueñas, cariño Ah, no Este no es igual No, este no tiene nada que ver con el otro No, este solo tiene el volante y poco más No, no tiene nada que ver Este no está tan currado Este no está tan currado Este no está tan currado Este sí que es bueno ¡Gracias!